ya mi amor ya quedó todo listísimo ya traes las llaves y todo para cerrar ok nos vamos de aquí gracias casa preciosa gracias new jersey gracias nueva york oigan esta casa está en 63 suburbia hay una ratita y una ratita pero ni hace nada desvergüenzada súper desvergonzada aunque están ahí no le interesa que haga ruido no le interesa ya 0 0 0 0 0 hasta que se te inche el dedo ok vámonos paramos a comprar algo de comer ahí es donde cenamos david y yo compré también que compremos chicken sandwich pero resulta que llegando a la casa con los niños comieron y al rato david comió otra vez entonces si traemos comida pero no suficiente y vamos a durar todo el día el vuelo creo que el primero nos lleva a texas y luego de ahí transbordamos y ya nos cruzan a otro pero en el aeropuerto en texas vamos a durar tres horas entonces es un vuelo de todo el día la verdad y pues bueno tuvimos que comprar de estos otros no saben igual esos están como empanizados y fritos y el pollo está como diferente de verdad tiene un aderezo picoso muchachos ya tenemos 7 minutos Paramos en la tienda De UPS, está haciendo David los envíos De De los monitores Del stand, todo ese tipo de cosas Y lo está mandando por De UPS porque se supone Que van a llegar antes, o sea que Llegaría lo más rápido posible En lugar de UPS Ojalá que sea verdad, que no se vayan a retrasar Uy, tengo el cabello enredado aquí ¡Ah! ¡Qué feo eso! Es que siento que Con este suéter como que se me enreda Aquí en la parte de atrás Y bueno, eso es lo que andamos terminando de hacer ahorita Como ya sabrán Ha habido una corredera De cosas que tenemos que andar empacando, tenemos que estar haciendo Y ya, ya está terminando La última parada Y creo que estamos como a 20 minutos De donde tenemos que regresar el auto ¿Y qué cree? Nos vamos a tener que quedar en el aeropuerto ¡Ay, miren este nuevo tan feo! Vamos a estar por el aeropuerto como a las 12, 12 Pasadito de las 12 Y el vuelo no sale hasta las 3 Pero También le dije a David Pues mejor vámonos para el aeropuerto Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más hacemos aquí afuera? Y luego de pronto Como hay tanto tráfico Pues se puede retrasar No lo puedo creer No sé, este nuevo Se sigue formando No sé Se trae aquí todo enredado Bueno, yo me sigo cepillando A ver si he encontrado Este ese herramienta Como cuantos minutos Estamos como dos años y medio Temprano en el aeropuerto, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar los boletos de una vez? Creo que tenemos que Ajá, hay que esperar Print boarding pass Nada más Sí, porque no vamos a hacer Cheque, nada Gracias, mi amor ¿Esto es mostaza? Están muy ricos Los precios de ahí David, ya fue por un segundo Compramos uno Nada más para probar Y sí nos gustó Pobrecito David Se cayó Miren cómo quedó Le volvió a tocar a David Que le va a dejar la mochila ¿Verdad, David? Bueno, esperemos que llegue rápido Bueno, sí se acuerdan Que cuando recién llegamos A Nueva York Le dejaron la mochila Al día siguiente Fueron y se la entregaron Hasta la casa Y eso que estaba Como una hora de lejos Entonces, pues Ni modito, Davidcito Y estaban debatiendo Entre la mochila De Samuel y de David Y la hermosa dijo Hay que dejar esta La de David Chau No, I never felt like this before When I was trapped, you showed an open door I had no reason to complain I didn't have the words to explain I found someone to complain Just listen, 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 listen and listen to me I just feel sorry El David salió como dardo con los niños No sé por qué toda la gente se quiere ir Corre, corre, bajándose el avión Nos vamos a quedar todavía aquí como tres horas Tenemos un layover, entonces Bueno, no sé Ay, qué rico huele en Texas Huele bien rico, ¿a poco no? Huele bien rico ¿De aquí quieres café? Daniel, no vas a crecer Bueno, pero me conviene porque ya casi estás de mi tamaño Suéltense ¿Sueño? No, no, me canso andar Wow, esas greñas están tan padres Sammy, ponte en fila Al rey se le prueba la comida Samuel Just a coffee Ajá Qué buenísimo me sabe Y miren qué bonito el espacio Donde nos tocó esperar Me traje una papa cocida Un poquito de cocaína Y un limoncito Ah, no, no, no Esa es la sal Se volvió a caer Pobrecito Colorado Aquí te vamos Y esa cara, Dani Ya estás cansada de todo el día, ¿verdad? Es que hiciste la cara así Como sonrisa Pero como Así Eres la Dani Mírenlo, ya está haciendo fila Ay, ay, ay Cómo han chuleado las aeromozas a Sammy Le dieron también alitas De las que se ponen Le dieron alitas De las que se ponen en la ropa Una Dani Y una Samuel Y vino la aeromoza Y les dijo Es las últimas que tengo Y le dice Te las voy a regalar Pero con una condición Le dijo Que tú seas Un piloto Y tú Eventualmente una aeromoza Y pues encantados Los niños Aquí las traigo En los bolsillos Sí, ¿dónde está? Ay, me canso, me canso Les dieron muchos corn nuts Les dieron gomitas En el otro vuelo Y ahorita ¿Qué le dijeron? Risa y risa Los Daniel y Samuel Date la vuelta, mi amor Sigue a tu papá A la derecha, Sammy A la derecha Ok Aquí, háganse para acá Para que Sí, ahí déjalo Tu papá va a ir a reclamar Su equipaje A ver si llegó Ojalá que sí Sí, aquí nos esperamos Ay, la felicidad del David Sí le llegó su Su maleta Pensamos que ya no El David ya estaba asustado Y yo también dije Híjola David, ¿dónde te dejaron el carro? A ver, dejó en el carro ¿En qué terminal Para salirnos por ahí? Agarren todo su equipaje No dejen nada Un elevador para ir arriba Bueno, pues le dijeron a David Que dejaron Sigue a tu papá, Sammy Date la vuelta, por favor Le dijeron a David Que le dejaron el El carro por acá afuera Entonces ojalá que sí Que ya vaya a estar Aunque la aplicación Que estamos utilizando Pues ya le actualizaron Que sí está el carro Un carro que rentamos Para no tener que estar Como la vez pasada No sé si se acuerdan Que les platiqué Que desde Nueva York Nos llevó un taxi Y yo creo que aquí en Colorado Estaría pues más económico Pero aún así O sea Mejor así de esta forma Y pues más cómodo también David, cuando te dejas la bollinita así Parece que tienes la cabeza picuda Como una papa Dense la vuelta Cuando viajamos Cuando viajamos me gusta Que David se vaya enfrente Y yo en la parte de atrás Así no se me pierde Ninguno de mis patitos Miren ese niño Como pollito Dale la vuelta Se estaba calentando el pollito Sammy, vete por la izquierda Mírenlos como burros Por media calle Eso es nieve Esa es nieve sabrosa Será de limón Ya vénganse Porque alguien va a decir Que están haciendo Esos niños ahí ¿Está frío? Eh, ya hay nieve No le corras Esa es a mí Vete aquí en la orillita Straight, straight No le corran No, no se ve No lo pueden ver Pero está saliéndome un Uy ¿Qué se oyó? Oigan Sigan a su papá Pero no Así de cerca no Mi amor Pues pon atención Parece que son koalas Tú y Sammy No se despegan Y luego se despegan Y ahí van con una corredera Dicen ¿No quieres que me secuestren? No te van a secuestrar aquí Cuidado Fíjate primero El Samuel es un Rolls Royce Con que me lleven No me importa Si me voy en moto ahorita La verdad Hasta en el camión Santanita de San Agustín Me iba O sea, el código No le tuve que mover nada O sea, ya estaba abierto Lo bueno ¿Nos abres la cajuela, porfis Para meternos? Oigan, aquí quema Ándale Igual que tu tía Lo ha ido fumando canela El Samuel Mamá, voy a fumar Póngase a barrer ¿Qué pasó? No, es que no se ve en la cámara Sammy Ok, sube tu maleta Ciérrala No, es que no se ve en la cámara No, no se ve en la cámara No, no se ve en la cámara ¿Qué pasó, señor? ¿Dejaron el cheque de los muchachos? Sí O las muchachas ¿Quién sabe quién los habrá traído, verdad? Los muchachos O sea, 24 Mamá mía Mamá mía, ven a pagar por mí amada qué te dijo mi recito ¿no te dio nada? ¿qué dijo? llégale ¿cómo lo voy a decir de los taxes? ¿ahora si me vas a ir a tomar? uy sí, no David ya son las 11 mi amor ya está todo cerrado pues NNL, si quieren cenar acá a la derecha de Waterford ¿qué quieres? a ver, a ver, que no soporto estos olores voy a ir a echar la cajuela voy a ir a echar esto en la cajuela si quieres, márcale y yo voy a echar este olor es que de verdad me mareo muchísimo ay no ay no ¿cómo se abre? paramos a comprar algo para cenar paramos aquí en el Wingstop nos quedaba un poquito lejos pero David estás dejando la cartera gracias por nada ciérrale hoy está súper heladísimo pero se siente sabrosito miren prendió esto aquí solo ¿qué es? uy, ya se apagó uy uy alien activity es actividad terrestre uy ¿terrestre? no extraterrestre ay caray tengo sueño ya uy el David no sale oigan para mí que lo agarraron y ya lo están cocinando o lo pusieron a cocinar a David le encanta este frío hasta que ya vino el muchacho mi amor no venías no me la daba en Francisco ¿así se llama Francisco? no, pero tiene cara Francisco ¿listo? ajá ¿me ponen la dirección para la casa? sí, oigan ¿qué creen? ¿qué pasó? pues entro ahí a los a las Wings a salitas y tienen así música de banda ranchera ¿a poco sí? ajá ya encontramos a nuestra gente our people y el muchacho que estaba ahí le dije oye este ¿dónde venden buenos tacos aquí en Colorado Springs? no sé yo ni como tacos yo puros doritos ajá 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 y la música ajá 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 y bueno ok le dije gracias cálmate mijo le he dicho ajá bueno ¿qué le vamos a hacer cuando? pues hagamos nuestros propios tacos ni modo ajá vamos quiero tacos o las barbas de mi tía Petunia